Bueno, muy bien, estamos conectados con la ciudad de San Carlos de Bariloche, con nosotros un benadense viviendo en esa ciudad, no sé si lo conoce mucha gente o sí, y hoy se sorprende porque está viviendo en San Carlos de Bariloche. ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando? Buenas noches, señor Rodrigo. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Efectivamente estoy acá hace seis años, soy benadense, aunque viví diez años en el Hortondo, así que conozco bastante aquella zona. Nombre y apellido y cargo completo, estudio. Rodrigo Diez, soy ingeniero, estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y ahora estoy trabajando en INVAP, una empresa que es una sociedad del Estado de acá de la provincia de Río Negro, que está situada en San Carlos de Bariloche y que se dedica principalmente a temas satelitales y nucleares. Bueno, vos hacés honor a tu apellido porque tengo entendido en tu currículum que prácticamente tuviste un promedio de 9,68 en tu último año de carrera de ingeniería en Río Cuarto, casi diez. Sí, 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 en la carrera. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo llegaste a este puesto? ¿Cómo llegaste a esta empresa INVAP? ¿Por qué, por un currículum, fuiste escalando posiciones en alguna otra empresa? No, no, mi caso fue algo particular. Yo estudié, como te decía, ingeniería en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cuando terminé de estudiar, gané una beca en el Instituto Balseiro para hacer investigación. El Instituto Balseiro está dentro del Centro Atómico de Bariloche. Y cuando terminé la investigación en el Centro Atómico de Bariloche, me hicieron entrevistas en INVAP y ahí decidí quedarme. Y ahora ya llegó casi seis años acá. Rodrigo, ¿cuál es exactamente el trabajo que están haciendo en esta empresa INVAP? ¿Y cuál es exactamente el trabajo que vos estás haciendo dentro de este grupo de trabajo? Bueno, INVAP surgió como una empresa que se dedicaba principalmente a la parte nuclear. A desarrollar reactores nucleares, pero de investigación, no de potencia. Y de a poco fue mutando y hoy tiene una parte muy grande, que es la parte de espacial y defensa, que es el área a la cual yo pertenezco. Que hacemos todo lo que son radares primarios y secundarios y satélites. ¿Pertenece en parte al Estado esta empresa o es netamente privada? No, no. Es una sociedad del Estado cuyo dueño es la provincia de Río Negro y cuyo directorio está integrado por la Comisión Nacional de Actividades... Perdón, la Comisión Nacional de Energía Atómica. En esto de los radares que me estás hablando, ¿es un poco lo que está hablando el gobierno de querer radarizar toda la República Argentina o no tiene nada que ver? Exactamente eso, somos nosotros. Los radares secundarios ya están completos su diseño y se están terminando de fabricar e instalar los últimos. Los radares secundarios, para que te des una idea, son radares cooperativos que necesitan dar respuesta de un avión para encontrarlos. Se usa la control de tráfico aéreo. Y los radares primarios están en su fase final de desarrollo y está comprometido alguno ya para antes de fin de año, la entrega del primero de ellos. Lamentablemente, disculpame, tuvimos un accidente de avión no hace mucho tiempo ahí, cerca de Bariloche. ¿Qué tipo de radares haría falta en este caso que no hubo y que ocasionó prácticamente el descontrol del piloto y hubo este accidente mortal para todos? No soy un especialista. Entiendo que en todos los aeropuertos debería existir un radar secundario que ayuda a la torre de control para organizar el tráfico aéreo. El radar primario se suele utilizar también en aeropuertos muy grandes, pero también se utiliza para control de la frontera. El radar primario es un radar en tres dimensiones y que no necesita la cooperación del piloto. Por lo tanto, uno puede detectar al avión, al vuelo, que puede ser un vuelo ilegal, que está intentando ingresar al país, quiera o no quiera ser detectado. Correcto, está muy bien. ¿Cuántos años tenés, Rodrigo, vos? 29. 29. Y hace seis que estás en San Carlos de Bariloche. ¿Te recibiste en qué año? Me recibí en el 2005. Tu título específico, ¿cuál es ingeniero en qué? En telecomunicaciones. En telecomunicaciones. Tengo entendido que es una carrera muy difícil y que todavía no hay muchos ingenieros en telecomunicaciones recibidos en este país, ¿puede ser? Es una carrera, sí, es compleja como todas las ingenierías. Tiene una gran similitud con ingeniería electrónica y es una carrera bastante nueva. En el único lugar público donde se estudia es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Después hay algunas universidades privadas en la provincia de Córdoba, Buenos Aires. Correcto. Esto te habilitó, obviamente, para estar haciendo lo que estás haciendo. ¿Y qué trabajos hiciste en este equipo de trabajo con el tema del satélite argentino en el espacio? Yo he trabajado en un par de proyectos satelitales. En el satélite que se lanzó la semana pasada, el SAC de Aquarius, trabajé algunos meses. Es un satélite de aplicaciones científicas o de observación de la Tierra, que tiene como misión colectar datos para ayudar a entender mejor los fenómenos climáticos a través de la medición de las salas en la superficie de los océanos. Para eso yo trabajé un poquito en el sistema de potencia y en algunas redes de comunicación internas del satélite, pero trabajo principalmente en otro proyecto satelital que se llama SAOCOM, que va a tener a bordo un instrumento denominado radar de apertura sintética, que es, para que te hagas una idea, es como si fuera para obtener imágenes de la Tierra, pero sin la necesidad del Sol. Se obtiene una imagen transmitiendo esa radiofrecuencia, esa onda rebota en la Tierra, es capturada nuevamente por el radar y con eso se obtiene una imagen. Entonces la gran ventaja es que no dependemos de los factores climáticos, como por ejemplo la luz del Sol o las nubes o otros acontecimientos. Y además tenemos la esperanza de poder medir la humedad en el suelo y eso tendría algún impacto en la agricultura, en mejorar temas de agricultura en nuestro país. ¿Por qué lleva tanto trabajar en un tema de estos? ¿Es muy complicado? ¿Son muchas cosas, muchos tornillitos que manejar, muchas cosas que abrir y cerrar? No es tanto la complicación de diseño. Viene por varios lados. La razón más obvia es que está allá arriba y nadie lo puede reparar. Entonces el diseño tiene que ser lo suficientemente seguro y robusto como para que no falle, porque cualquier cosa que falle en tu diseño compromete toda la misión. Pero después hay otros factores. Por ejemplo, no tenés la protección de la atmósfera, por lo tanto la radiación solar afecta mucho más los componentes, entonces el diseño también tiene que prever todas estas cosas. Además no tenés, por ejemplo, aire que te ayuda a disipar calor, por lo tanto los problemas térmicos en los componentes electrónicos son mucho mayores. Hay una serie de cuestiones que complican el diseño. ¿Qué pasa si esto llega a...? Perdón. Termina, termina. Sí, tenemos un delay. Sí. Le digo, ¿qué pasa si esto llega a fallar allá en el aire, en la atmósfera, en la estratosfera, en el espacio? No hay forma de repararlo. O sea, se hacen las cosas como para que no fallen y además los sistemas tienen su redundancia. Cuando falla un sistema, se conmuta al otro. Pero si fallan todas tus estrategias, no hay nadie que pueda repararlo. Ah, o sea que, en realidad, a ver si te interpreto, me habría un equipo titular y uno de repuesto por las dudas que falle el equipo titular dentro del satélite. En la mayoría de los sistemas, sí. Ajá. Y cuando termina... En la mayoría de los sistemas. Y cuando termina de funcionar o falla uno después de mucho tiempo y va el suplente y también falla el suplente, ¿eso qué pasa? ¿Se diluye en la estratosfera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Viene a la atmósfera? ¿Viene a la Tierra? ¿Lo bajan? Y actualmente no es un tema de mi especialidad, pero hay varios criterios. No sé realmente cuál es la estrategia que se utiliza hoy en día. Actualmente el satélite que está volando es el SAC-C, aparte del SAC-C que se lanzó la semana pasada, cuya vida útil debía ser cuatro años por diseño y ya lleva diez años en operación. Ajá. ¿Qué vale esto, armar esto, Rodrigo? ¿Tenés idea? Te puedo decir en horas sombres, yo sé que el SAC-D, el que lanzaron la semana pasada, llevó más de 600.000 horas de hombre entre diseño, construcción, fabricación y test. Y además, además, la NASA, porque era un proyecto conjunto entre Argentina a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y Estados Unidos a través de la NASA, puso un instrumento que se llama Aquarius, que es el instrumento que va a ser usado para medir la salinidad, que tiene un costo de más de 200 millones de dólares. Y ese instrumento lo está poniendo sobre una plataforma totalmente hecha y diseñada en nuestro país. Entonces, el voto de confianza es muy grande. Realmente es costoso y realmente es un voto de confianza. Yo te agradezco este primer contacto, te felicito, realmente estamos asombrados aquí con la producción de las cosas que haces, de las cosas que hace un benadense, Rodrigo Díez, ingeniero en telecomunicaciones, 29 años, y estás en estos momentos en Bariloche, viviendo, en pleno centro o no sé dónde, pero contame cómo están soportando, te saco del tema del satélite, cómo están soportando las cenizas, esto del volcán, qué es lo que está pasando. El tema, considero que no es tan grave, estamos yendo a trabajar, estamos pudiendo de alguna forma hacer nuestra vida. El tema es que es muy molesto, las cenizas, esta arena, irrita la piel, irrita los ojos, las fosas nasales, entonces, la primera recomendación, si bien no todo el mundo lo hace, es usar anteojos o gafas, usar barbijo o alguna bufanda humedecida. Además, es corrosivo para el auto, tiene unos cuantos temas. Entonces, no es nada grave, pero es bastante molesto en el día a día. Para que te des una idea, vos te levantás todos los días con un cielo gris. ¿Vos vivís en pleno centro? Sí, vivimos en pleno centro cívico. ¿Y a qué cantidad de kilómetros tenés INVAP? Al edificio donde yo trabajo serán unos tres kilómetros. Tres kilómetros. Por lo que hemos visto en la foto, por lo que estamos poniendo al aire, es un edificio, por la vista aérea, es un edificio exclusivamente realizado para esto, ¿no? Para este tipo de trabajos o para este tipo de empresas. Sí, actualmente yo trabajo algo de mi tiempo ahí, pero mayoritariamente trabajo en otro edificio. Ajá. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho, espero que haya sido fructífera esta nota para toda la audiencia de Noche Express, de Canal 8 de Venado Tuerto para todo el sur de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires y te voy a pedir si es posible de tanto en tanto dentro de tus tiempos libres y de tus ocupaciones que, bueno, puedas hacer un poco de corresponsal nuestro en algunas palabras vía Skype, en algunas cosas que estás haciendo en este tema y también en la vida de San Carlos de Bariloche. ¿Puede ser? Dale, dale, nos ponemos de acuerdo y lo regresamos. Bueno, te agradezco, te mando un abrazo muy grande, dejo libre la pantalla, la cámara para que le mandes saludos a quien quiera si querés recordar a tu madre, a algunos amigos, a quien sea. Bueno, José María, muchísimas gracias a vos, al equipo, saludos a la gente del Hortondo, a la gente de Venado Tuerto, a toda la gente de la zona y, por supuesto, a toda mi familia y al sobrino que está en camino y que estamos todos esperando. Te manda salud un amigo, el Rana. El Rana, terrible personaje. Gracias, Ingeniero Rodríguez Díez Benadense trabajando en San Carlos de Bariloche en este tema del satélite en esta empresa que se llama INVAP. Muy amable, gracias, será hasta un próximo contacto. Bueno, muchísimas gracias, José. Seguimos nosotros con Noche Express, vamos. Subtitulado